Herbert Mason se hace cargo del negocio de sus padres de anzuelos fabricados y pintados a mano y se une a su amigo Fred Rinset para fundar la compañía Rinset Mason. Nace RM. Rinset Mason crea su primer lote de laca y crece hasta convertirse en el proveedor más grande en la industria automotriz. Se hacen unas pioneras pruebas de durabilidad de pintura en Miami, Florida. Rinset Mason lanza su primer acabado metalizado y crece rápidamente en América del Norte. Cadillac, el prestigioso y mundialmente conocido fabricante de automóviles, pide el primer lote de productos. La introducción del primer sistema de base de mezcla de RM con tintómetro revoluciona el trabajo del taller. Con la creciente demanda de trabajos de repintado y de colores metalizados, el tintómetro está diseñado para ahorrar tiempo y dinero al hacer pedidos de pintura bajo demanda. Este método se usa por primera vez en Estados Unidos, extendiéndose posteriormente a Canadá, Francia, Japón, Sudáfrica y Alemania. Los propietarios de talleres que disponen de tintómetro conocen la última técnica, la microficha. Dos productos básicos se convierten en la base de la industria durante muchos años, la laca acrílica Alphacryl y el esmalte alquírico Supermax. Rinset Mason apoya una de las primeras misiones espaciales. Para proteger la cápsula espacial Mercury 6, RM desarrolla una pintura con excepcionales propiedades de resistencia al calor. En 1981, RM se consolida como líder en la tecnología emergente y Diamond marca el ritmo en Europa. Esta línea de productos base disolvente otorga a los talleres claras ventajas. Con la adquisición por parte de BASF en 1986, RM se convierte en parte de la empresa líder mundial en el sector químico. El ajuste de color se vuelve vital para el rendimiento de los talleres. El Color Master de RM es reconocido como la herramienta de identificación de colores más rápida y precisa del mundo. RM lanza en 1995 Onyx HD, su primera línea de productos base agua, y continúa con su enfoque al cliente. RM construye su primer centro de demostración en Europa y establece nuevos estándares digitales a través de la primera página web en la industria del repintado, permitiendo el acceso online a las fórmulas de color las 24 horas del día los 7 días de la semana. Además, Programs Force Exacts de RM ayudan a los talleres a mejorar y mantener su nivel de eficiencia y rentabilidad. Shop Master es la solución para combinar todas las ventajas de la base de color y Color Explorer. ColorTronic 2 es la segunda generación de dispositivos de medición de color de RM que ayuda a los talleres a identificar el color y seleccionar la fórmula correcta aún más rápido. Centrándose en productos innovadores y soluciones flexibles, RM reduce los tiempos de proceso, el consumo de material y energía, al introducir el UV Light Filler Gray de RM, un producto especialmente indicado para pequeñas reparaciones. Gracias al concurso internacional del Best Painter de RM, los jóvenes pintores aprenden a ser innovadores y a pensar de manera sostenible. A partir de 2018, los clientes en toda Europa pueden optar por productos eSense y contribuir en la reducción de las emisiones de CO2 basándose en un enfoque certificado. Gracias a su consolidado know-how, RM continúa desarrollando soluciones digitales para ayudarles en la transformación de las necesidades futuras, como hace con el lanzamiento del ColorTronic 12-6. Gracias. 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 Gracias.